¡Vámonos a las manos! ¡Vámonos a las manos! ¡Vámonos a las manos! Y se le llega el tiempo en tu cara Y se te cae el hueco de hadas Y se te muere el piso del cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Si crees que el silencio te embriagas Y quieres gritar y gritar y gritar Y cuelgas los ojos de la mitad Y vives de poco ¡Vámonos a las manos! 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 Y se te muere el piso del cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriagas Y quieres gritar y gritar y gritar Y cuelgas los ojos de la ventana Y mueres de a poco Y cuelgas los ojos de la ventana Y cuelgas los ojos de la ventana Y quieres cantar y cantar y cantar Te detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba cuando te amas Y se te mueve el piso del cielo Y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te entrega Y quieres gritar Oh, 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 oh Morré Gracias.